Yo creo que tenemos que ver bien lo que es donde estamos en este centro y creo que tenemos que ver bien la importancia que puede tener para Baleares y para España este centro y en la medida en que todos podamos yo le aprecio mi condicional apoyo al director general de Esportes, a Carlos, a través del Comité Olímpico Español para apoyar que este centro sea lo que tiene que ser a nivel mundial. Creo que en ese camino todos sabríamos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video